Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Ya da de comprarme con cosas muy caras Ya no te quiero, no soy interesada Si te dice que mi amor y vas a comprar esto Para mi no vales ya Utiliza tu dinero en la tena Porque nunca lo que me compre va a hacerme amar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Así que mi amor no te quiero herir Pero si tu sigues tu te vas a ir de aquí No quiero aguantar lo que quieres decir Vete donde otra que quiero mejor vivir Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mi Contra a mi el amor para nadie es más Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Si tu me regalas no lo voy a aceptar Lo único que quiero es que desaparezcas Y si me hiciste este regalo no lo voy a aguantar No soy de las notas que tu amor compras Le das algo muy caro y a ti se va a arrodillar Y luego llegan donde estoy para volverte a entregar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Me regalas porque sabes que no te quiero Y no te quiero es que me dejes irme regalas Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mi Contra a mi el amor para nadie es más Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz De nuevo llevo con mi estilo Puede te glori de nuevo aquí Chegando cuando comienzo mis rimas Nunca se acaba this for you You know what I have to make Y de la manera que intentes no me controlar Yo DJ hice el plato de la suerte Y me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes irme regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz